Este día es un día muy importante para nosotros por varias razones. Estamos poniendo la primera piedra de uno de los proyectos de infraestructura más grandes que se han realizado en la historia del país. Y lo estamos haciendo hoy, 30 de noviembre, que se cumplen ocho años de la partida física de mi padre, el doctor Armando Bukele, a quien le hubiera encantado ver cómo el país que él amaba está creciendo en todos los ámbitos. Porque la realidad es que, si bien este día estamos poniendo la primera piedra de una obra deportiva, de un apoyo inmenso, parte de un apoyo inmenso dado por la República Popular China que conseguimos en un viaje que hicimos en diciembre de 2019, donde nos reunimos con el presidente Xi Jinping y hablamos de varios proyectos de cooperación. El Salvador tenía 103 homicidios por cada 100 mil habitantes. Éramos el país literalmente más inseguro del mundo. Del mundo. Y ahora somos el país más seguro de América Latina y estamos a un paso de ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Y hemos avanzado en todas las áreas. Y este día, 30 de noviembre, un día tristemente especial, pero importante, estamos poniendo la primera piedra de una, como dije hace un rato, de una de las obras de infraestructura más grandes que se han realizado en la historia de nuestro país. Y que además es otra área en la que estamos invirtiendo, que es el área de los deportes. Que como ya lo vieron en los Juegos Deportivos Centroamericanos y el Caribe, fuimos, hicimos una labor increíble en infraestructura, en estar a tiempo, en salvar la sede, en salvar los Juegos. No lo decimos nosotros, lo dice la misma organización dueña de los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Y remodelamos varios escenarios deportivos, entre ellos el Estadio Mágico González, que es un estadio principalmente de fútbol, aunque también de atletismo y otros deportes. Pero este día, estamos poniendo la primera piedra del que será el estadio más moderno de toda América Latina. Y el estadio más grande de toda Centroamérica. Es un estadio que tendrá capacidad para 50 mil espectadores, sentados en butacas. Yo recuerdo cuando decían que el Estadio Cuscatlán tenía capacidad para 40 mil, claro, pero 40 mil sentados, pegaditos, todos y sin gradas, para bajar. Aquí no, estamos hablando de 50 mil espectadores en butacas. Aparte de 250 espacios para personas en silla de ruedas, lugares VIP, espacios para prensa, que hacen un total más de 52 mil espacios. Hemos, como dijo el embajador, esta inversión que será inmensa, muy por encima de los 100 millones de dólares, tardará tres años en ser construida. Es decir, estaremos inaugurándola a inicios del 2027, primero Dios. Parece bastante, pero bueno, es como un árbol, ¿no? Se planta y hay que esperar para que crezca y que dé frutos. Así fue esto. Se han hecho estudios, se han hecho diseños, se han hecho planificaciones. Y este día logramos poner la primera piedra y luego empiezan estos 36 meses de trabajo para tener, dentro de tres años, primero Dios, el estadio más moderno de Latinoamérica y el más grande de Centroamérica. En menos de un mes, hemos inaugurado varias cosas. La Binae, la biblioteca más grande de Centroamérica y más moderna de Latinoamérica también. Un lugar hermoso para la cultura, el arte, la lectura, la educación, el sano esparcimiento. Ahí tenemos una imagen, es un lugar hermosísimo. Y además, aparte de que es una catedral de la cultura, del arte, de la lectura, del sano esparcimiento familiar para los jóvenes, para que los jóvenes estén ocupados en cosas importantes, interesantes, bonitas, avanzadas, animación 3D, realidad virtual, robótica. En fin, no solo la inmensa cantidad de libros físicos que tiene, más de 360 mil libros físicos, sino además otras cosas, 9 millones de libros digitales, computadoras, equipos de primera, ludoteca, lugares para niños, en fin, primera infancia, una catedral del conocimiento, del saber. Pero, decían los antiguos, en mente sana, perdón, decían los antiguos, mente sana en cuerpo sano. Así que aquí, tenemos un estadio, un gimnasio para la mente, en la Binaes. Y ahora acá, vamos a construir uno para el cuerpo, para el deporte. Una inversión de más de 100 millones de dólares en fútbol, pero que también va a tener otros deportes. Y como dijo el embajador, también va a fomentar el crecimiento de nuestro país, el comercio, el turismo. Y en fin, como pueden ver, una obra de arte dedicada al deporte. Así como se había abandonado la inversión en educación, inversión en cultura, la inversión en el saber, y ahora con la Binaes le hemos dado un giro de 180 grados, de esa misma manera se había abandonado el deporte. Y hemos ido haciendo las inversiones necesarias, desde el Instituto Nacional de los Deportes, desde el Gobierno de la República, para cambiar. Pero con esto, creo que vamos a poner la cereza en el pastel de ese gran cambio. Solo miren qué hermoso va a quedar el nuevo Estadio Nacional de El Salvador. Una catedral del deporte. Y un testamento de la amistad entre los gobiernos de China y de El Salvador. En tan solo cuatro años, hemos hecho más obras que todos los gobiernos anteriores juntos. Y hace poco, inauguramos, bueno ayer, inauguramos dos obras que eran muy emblemáticas en el tema salud. Una obra pequeña para una comunidad que lo necesitaba, que no tenía servicios de salud, y que ahora tiene, va a tener, ya tienen, un servicio de salud de primera calidad. Con unidad de cuidados intensivos, servicios odontológicos, sala de partos, en fin, tienen la mejor calidad de salud, 24 horas al día, ahí mismo, en la Isla Tazajera. Una promesa, además, de campaña, cumplida. Pero esa misma noche, luego fuimos a la Isla Tazajera, y luego nos trasladamos, esa misma noche, a la Alameda Juan Pablo II, donde inauguramos el Servicio de Emergencias Médicas, el SEM, que ya está funcionando, el 132, cualquier persona que tenga una emergencia médica, solo tiene que llamar al 132, y ahí tenemos un call center, aquí podemos ver en las imágenes, tenemos un call center, tenemos un centro completo, con despachos, con ambulancias, más de 140 ambulancias. Cabe recalcar que nuestro país tenía nueve ambulancias, el Sistema de Salud Público tenía nueve ambulancias. Y ahora tiene 140. Y antes eran unos panelitos adaptados, ahora 140 ambulancias de primera, con todo, incluido defibrilador, monitores, oxígeno, aire médico, ventilador mecánico, adentro va un médico, un paramédico, tiene todo incorporado, además son despachadas por GPS, monitoreadas desde el centro de monitoreo del SEM, y tienen incluso cámara para poder ver cómo se está atendiendo al paciente que va camino al hospital. Y no solo 140 ambulancias terrestres, sino además tres ambulancias marítimas, en El Salvador no había ninguna, ni privada. Y tres ambulancias aéreas, en El Salvador no había ninguna, ni privada. Ahora hay tres. Y una especial para neonatos, que en lugar de llevar una camilla, lleva una encubadora. Para poder trasladar neonatos por vía aérea. Y eso, una inversión en salud. Y eso, una inversión en salud. Y eso, una inversión en salud. Gracias por ver el video